Mire, el fin de semana estuvo políticamente interesante a partir de cosas que ocurrieron. El presidente Luis Abinader, que había prometido iniciar su jornada de campaña electoral con mira a buscar a la reelección presidencial en las elecciones del próximo año, que ciertamente inició su jornada de actividades políticas. Estuvo el sábado haciendo tres actividades simultáneas, pero en diferentes horas y en diferentes localidades. Estuvo en la provincia de Santo Domingo. En la hora de la mañana, temprano, estuvo en Santo Domingo Norte, donde hizo una actividad bajo techo. Luego, a las dos de la tarde, hizo otra en Los Alcarrizos, actividad también bajo techo. Y en hora de la tarde, la tardecita, noche, en La Caoba. Y esto lo hizo en un local también bajo techo. Y ahí pronunció lo que fue su discurso principal. Incluso hubo una sorpresa, que fue que se apareció sorpresivamente la primera dama, interrumpió el discurso del presidente Luis Abinader, y lo saludó con un beso, el famoso beso de Piquito, aquel que se dio en España, que ha causado tantos revuelos. Ocurrió aquí, en esa actividad del presidente, entre la primera dama que tuvo, llegó de sorpresa. El presidente Abinader, con un discurso agresivo, refiriéndose a la falencia de los gobiernos anteriores, y prometió cerrarle el paso para que ese tipo de cosas no vuelva a gobernar el país. Y tuvo un discurso enérgico el presidente. Yo creo, yo quiero, mundo, ver si el director no tiene un cortecito del discurso del presidente, donde él se refiere a eso en tono enérgico, y con un discurso que parece va a ser el norte de su campaña, atacar la parte mala del anterior gobierno, la parte de la corrupción. Dijo que ese tipo de cosas no pueden volver. Pero vamos a ver, después seguimos el comentario, mundo. Besos, compañeros y compañeras. Siempre les recuerdo lo que nunca debemos variar, con lo que nunca debemos negociar, que es que el PRM sea el garante de la transparencia, de la honestidad, de la lucha contra la corrupción. Les pido que cada PRMista sea un guardián de esos principios, que es lo que nos hace diferente. Si perdemos esos principios, somos lo mismo que el pasado. Y la gente votó para hacer ese cambio del pasado, de la oscuridad, de la opacidad, de la criminalidad, de la corrupción. Nosotros somos el partido del cambio, somos el partido de las reformas, somos el partido de las transformaciones. Armados de los principios, armados de esa ideología de transparencia y de honestidad, vamos a caminar cada calle, cada esquina, cada municipio, cada sector y vamos a decirle a cada uno de las juntas de vecinos de los sectores sociales, decirle aquí hay una diferencia. La transparencia, hacia atrás está la oscuridad, la corrupción, la opacidad y de este lado está el progreso, el desarrollo, la transparencia, la honestidad. Bueno, ahí vimos parte del discurso del presidente, un discurso interesante que nos va a dar la tónica de lo que va a ser su campaña. De todas maneras, el presidente no está solo, hay un bloque de oposición que también salió a la calle durante el fin de semana. El PLD estuvo por San Francisco de Macorí y el Bajo Yuna con un discurso interesante de Danilo donde dijo a su gente que hay alianza pero que el voto tiene que ser por el PLD. Abel Martínez salió de Santiago, vino a la capital, participó en varias actividades aquí y el presidente Fernández estuvo por la línea noroeste. Estuvo en Valverde, hermano. Mire, don Freddy, ese discurso del presidente es un discurso totalmente vacío porque él tiene tres años en el gobierno y yo le voy a hacer una pregunta. Transparencia, opacidad y anticorrupción. Hay 27 funcionarios que han sido destituidos por corruptos pero ninguno está sometido, pero están destituidos por corruptos. Pero hay muchísimas denuncias de varios funcionarios que están actuando con opacidad pero son cercanos al presidente y por supuesto tiene la suerte de que hasta que ellos no salgan del poder no se va a conocer, como no se supo nada con el gobierno de Danilo. Todo el mundo percibía, como ahora se percibe, que el gobierno de Danilo era corrupto, como se percibe ahora, pero hubo que esperar que el gobierno saliera. Luego, usted me habla de el país de las transformaciones, de las reformas. Pero, ¿cuál reformas? ¿Cuál reforma usted ha hecho? ¿Cuál transformación usted ha hecho? ¿Qué capacidad ha demostrado este gobierno? Este es un gobierno, el presidente ha hecho, hablando de honestidad, hablar honesto es no hablar mentira. Ha hecho mínima 2.500 promesas y no ha cumplido en el 5% de esa promesa. Eficiencia. La economía está en el suelo. Pero la economía está en el suelo, no es solamente por la situación económica mundial. Es porque una economía se manifiesta basado en las políticas que se apliquen. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas botellas hay en este gobierno? ¿Cuántas pensiones hay en este gobierno? ¿Cuántas nominillas hay en este gobierno? Y es por eso que no se han hecho inversiones en energía eléctrica y por eso hay tapos. Hay apagones terribles. Han hecho como cuatro, como 70 manifestaciones a nivel nacional ya. Solamente este fin de semana hubo como como 10 manifestaciones simultáneas. Porque los apagones tienen locos a la gente. Pero además han triplicado han triplicado la tarifa a la gente. Pero el 911 no sirve, pasaporte no sirve, educación es un desastre, salud es un desastre y el incremento de la canasta familiar. Las importaciones han incrementado, la producción ha disminuido y un largo etcétera de ineficiencia. Prometió al año hacer doce, trece reformas. ¿Cuál se ha ejecutado? Ninguna. Ninguna. Hacer perder el tiempo a la gente. Un gobierno ineficiente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que bueno, es posible que el PLD haya sido corrupto. Y yo lo digo que es posible porque hasta el momento no hay ninguna sentencia. hasta que la justicia no determine que sí, esas acusaciones son ciertas y emite una sentencia, uno no tiene que decir supuesto. Así es por lo menos que se manejan los periodistas. Ahora, yo sí puedo decir que este ha sido un gobierno que el gobierno del PLD era eficiente porque el PLD mejoró el sistema de energía eléctrica. Aunque hayan dicho que la parte de la capitalización, el detalle es que en el 2014 las pérdidas representaban un 38% y en el 2019 un 31%. En el 2014 se pagaron, se dieron mil millones de dólares en subsidios y en el 19 500. Eso quiere decir que el sistema mejoró. Ahora, en el 23 se pagaron 1.800 millones de dólares y las pérdidas se incrementaron de un 31 a un 39. El informe que tengo de lo que va del año es que las pérdidas van por un 42% y que el déficit va a superar los 2.000 millones de dólares. Y yo empiezo a hablar de cada uno de los sectores que se supone que tienen que ir mejorando con inversiones y con ejecutorias bien concebidas por el Estado y nos vamos a dar cuenta que lo que ha pasado es que todo ha desmejorado. Entonces, lo único que tienen porque por supuesto no se lo van no se lo van a el Ministerio Público no lo va a atacar es hablar de supuesta honestidad. Pero, las denuncias que han salido a través del Ministerio de Educación oye, todo lo que se ha denunciado del PLD juntos se les queda corto lo que ha pasado en Educación pero ahí no ha pasado nada claro porque el PRM está. Entonces, la verdad es que para mí ese fue un discurso vacío, promesas de nuevo, promesas de que vamos a mejorar, de que vamos por el camino pero si usted calcula si seguimos por ese derrotero de aquí a tres años más con la misma medida que se están aplicando aquí va a haber una guerra civil porque ¿quién me cuenta esto? Y todos lo quieren privatizar todo es privatizarlo a través de ahora la figura del fideicomiso y la APP fideicomiso y APP pero al final del camino ni siquiera eso ¿dónde están? Con ese dinero con ese dinero ahí está la prueba pregunte busque las estadísticas y vea cuánto manejó el presupuesto que manejó Leonel Fernández y cuánto tomó prestado busque el presupuesto que tomó que utilizó Danilo Medina y cuánto tomó prestado busque el presupuesto que ha manejado este gobierno y la cantidad de dinero prestado que ha tomado lo que tomó Leonel y lo que tomó Danilo en 20 años es menos que lo que ha tomado este gobierno en tres años y usted no ve nada ahora usted ve si usted hace una comparación de lo que era la República Dominicana en el 2004 y la compara con lo que era hasta el 2020 y se va a dar cuenta que el país ha cambiado totalmente institucionalmente económicamente infraestructura en todos los sentidos pero aquí no aquí lo que estamos retrocediendo y yo voy a creer el discurso de que este es el cambio el cambio es reversa de que este es el cambio